Bienvenidos a un nuevo vlog Cambiemos de lado mi amor Cambiemonos de lado Tengo que ponerte el almohadon porque estas muy enana Itinerario por Laos Que decir de Laos, muchísimas cosas No se como organizarme Es uno de los paises menos turistas Estoy emocionado ¿Me vas a estar asi todo el video? No, no, no Estas al lado mio No me salio Este es un itinerario, es que sabes que es el problema Que me acabo de dar cuenta, no sumamos los dias Para decir itinerario de cuantos dias en Laos De los que quiera la gente Bueno, esto va, blanco y negro Dos semanas en Laos Pero nosotros no fuimos dos semanas No, pero la gente va dos semanas Bienvenidos a un nuevo vlog Esto es itinerario dos semanas en Laos Aunque no fuimos dos semanas Es el menos turístico de todos sus hermanos del sudeste asiático Excepto Birmania Que no se puede ir porque están en guerra No se que carajo pasa en Birmania Y el otro que Brunei Que también No vayan Laos, el menos turístico de sus hermanos Y el que más conquistó Laos, el menos turístico Sin contar lo que son menos turísticos ¿Por qué queres aclarar que es el menos turístico para arrancar el vlog? Que es interesante Porque ese es el clipbait Porque al A ver, el menos turístico ¿Qué tendrá? ¿Por qué será el menos turístico? Ya estás pensando lo que la gente va a pensar Como decir, ay, pará, pará La gente va a decir, sacaste el vlog de mí No, no, pará Quiero saber por qué es el menos turístico Eh Ahí está ¿Cómo arranca este viaje? Para la pija Estamos en Camboya Y dijimos, vamos por vía terrestre Que por internet muchos foros dicen No vayan por terrestre porque es un caos Era más barato Así que nos fuimos Muchísimo más barato En colectivo Y la frontera es un caos Te tratan de estafar todo el tiempo Vos tenés que saber Que todo lo que te piden para, de plata No se la tenés que dar Pero llega un punto que Te lo está pidiendo el oficial Que te pone el sello en el pasaporte Mira, estás dando re malos consejos Y el tipo en un momento te dice Si no me das 2 dólares no te pongo el sello Y en el fondo si le doy 2 dólares y entro Por eso, le tienen que dar la plata Si no, no pasan Es pésimo tu consejo Pero bueno, si vos te ponés firme Supongo que algo pasa No, no pasás ¿No pasás? ¿Cómo sabes? Porque lo hice en todos lados Si el primero nos quiso cobrar Nos pusimos firme Pero el primero era oficial, Daria El primero era un pelotudo Que nos quería cagar Hay muchos estafadores Caigan en las estafas De los que tienen traje de policía Y a esos no le disto Claro Vida, les estás dando miedo Si la gente no va a ir al agua Lo que estoy diciendo Es que te tratan de robar Cuando vas en micro Te tratan de estafar Entonces, les tenés que pagar A los oficiales Pero les tenés que pagar No te podés hacer el pillo Pero ahí soy Si, yo no sé La visa a la O sale 40 doles 45 40 40? Si Está cara Pero bueno, no importa ¿Cómo que gastamos 40? Y encima los 3 que te coimean Entonces, vos ya pagaste 40 doles Decís, ya pagué un montón Ya más me dedico bien Ya más me dedico Y entonces Después tenés que poner 3 doles más de coima ¿Cómo que bajamos 40? Amor y nadie me avisó Si, 40, Daria Nooo Ah, tenés que tener foto Que nosotros no llevamos Entonces la foto Un dólar más Pero hay un tipo que te dice Yo te la consigo por 3 al principio Y te agarra tan abrumado Que casi caes Pero nosotros ahí dijimos No, 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 no Y después el oficial nos la vendió por 1 La verdad que no es un caos nada En la frontera no había nadie Estábamos nosotros solos Lo que pasa El micro en vez de dejarte en la frontera Te dejan un cuartito al final A 100 metros de la frontera Que llegas y hay un solo tipo Que llega y te dice Bueno, yo les hago todo Te empieza a cobrar todo Y vos decís, pero ¿Quién es este tipo? Nosotros nos salgamos y nos fuimos los 100 metros Ahí está entongada la compañía de colectivos Con esta gente Si Y ahí llegamos a la frontera Este tipo nos venía siguiendo Hasta que al final se dio cuenta Que no lo íbamos a pagar Y se fue Primer destino al que fuimos Sobre todo que veníamos del sur Íbamos a ir vía micro Entonces colectivo vía autobús Entonces fuimos a Dondet Nuestra primer para enlaos Si no hubiéramos ido en autobús Por ahí íbamos directamente a la capital en avión Que es donde hay vuelos O a Luan Prabang Y nunca llegábamos a Dondet Porque es lejos y en el sur Pero dado que Veníamos de Camboya en micro Autobús Para los que son de otros países Entramos por Dondet Es famoso porque son 4 mil islas En... del Mekong El río del Mekong que tanto le gusta a Dari El río más importante Uno de los ríos más importantes del mundo Atraviesa un montón de países de Asia Nace en China Y va bajando por todo lado Camboya, Lao, Vietnam, Tailandia... Es el río que da vida a un montón de civilizaciones Y es re importante Y este río... ¿Qué culpa tengo yo? Que soy una mierda Que me cagas a pedo Bueno, en Dondet Hay 4 mil islas que forman este río Laos no tiene salida al mar Pero sí tiene estas 4 mil islas Y hay muchas cascadas Y el lugar principal para ir a verlo es Dondet ¿Qué pasó con Dondet? Tuvimos una experiencia bastante de la poronga Primero llovía muchísimo Entonces los barquitos Que parece que se van a hundir Sin lluvia Imagínense Si diluvia Pensás que se van a hundir más relámpagos Ahí... Sentí que te vas a morir Pero además Que veníamos de todo esto que dice Dari Tuvimos que esperar como bastante tiempo Hasta que los barquitos salieron Y cuando llegamos a la isla Dondet Que vos cuando buscas la foto Si ves Está lleno de vida De luces de gente De barcitos Decís Es el mejor lugar del mundo Con lluvia Temporada baja Que está... Todo apagado Todo apagado Esto hay que decirlo Es temporada baja y a diferencia de otros países En Laos se siente Está tipo abandonado No hay turista Nos reíamos porque habíamos 4 o 5 turistas Y nos cruzábamos en todo todo el tiempo En el único restaurante que había abierto Éramos los únicos que tomábamos los transportes Abandonados Entonces llovía Y nuestro hotel Que estaba muy bien puntuado en Booking La ubicación quedaba en la garompa Entonces quedaba muy muy lejos Por campos Y cuando llegamos a esa cabaña Prendo la luz No había luz Y había un escorpión muy venenoso Que ya me habían dicho Que una de las cosas más peligrosas De quedarse en el río del Mecón Eran los escorpiones Porque son muy venenosos Y ni bien abrimos la cabaña sin luz Llegué a ver un escorpión enorme Dije ¿Qué carajo es esto? Además de que la cabaña tenía escorpiones No tenía luz No tenía cadena Y no tenía agua potable El agua era del color del pis De un jubilado Que tiene problemas de riñones Y con esa agua Te tenías que bañar Lavar los dientes Todo Cosa que no hicimos No nos bañamos Nos lavamos los dientes con agua mineral Suena lindo Estás comentando No, pero estoy explicando Porque tuvimos En bicicleta nos fuimos al centro Llovía Diluviaba La dueña del hotel De la cabaña nos dice No saquen el celular Porque es muy peligroso Si llueve en esta isla Por los relámpagos O sea No sabíamos a dónde ir Lo único que faltaba Era que nos parte un rayo Y en ese contexto Si nos partía un rayo Era lo mejor que nos podía pasar Imagínate cómo estábamos Nos dio la dueña Unas bicicletas Que se caían a pedazos Y nos prestó Y nos prestó Como una especie de aldea No aldea Como un encuentro de hippies Y mochileros Estaba todo cerrado Entonces también era una foronga Pero supongo que en temporada alta Lleno de gente Había barcitos que se veían más o menos lindos Pero estaban cerrados Vimos un atardecer divino en un barcito Si Había dos lugares abiertos Y había seis, siete turistas Pero lleno de gente Por ahí donde es lindo Vimos unas cascadas Como que así te da ganas De morirte adentro de un horno Y de otra manera Por ahí te da ganas de morirte De un balazo Algo más rapidito No está mal No me parece tan grave Me parece que es Un lugar al que ir en laos Hay lugares para Si Pero Recorrer los campos de arroz Las cascadas Hay búfalos Al otro día fuimos a ver dos cascadas Una está abandonada Y el puente dice Si cruzas y te morís Es tu responsabilidad Y es el lugar con más infraestructura de laos Pero tiene una naturaleza que es linda Para mí es interesante Para mí hay que ir a donde Se me permite el venti Pero frenen No a dos kilómetros del centro En una isla que es muy chiquita Frenen en el centro En una cuadra aparte del centro Pero bueno Y vayan en temporada alta Sería un gran consejo Que aparte también Hay menos cantidad de agua Porque no está época de lluvia Y lo que dicen Es que el agua es mucho más cristalina Las cascadas son más lindas Nosotros fuimos Estaba todo con mucho caudal de agua Todo color caca Todo color caca Shit color Como me gusta decirle a mí No fuimos de Dondet Vamos a salir de Dondet Porque ahí nos hundimos en Dondet A Paxé Paxé es una ciudad muy pequeña Que me dijeron No hay nada Lo que pasa es que desde ahí Podés hacer un loop en moto Que es un loop en moto Salís de un lugar Pasás unas noches afuera Y volvés al mismo lugar Del que salís Paxé no es horrible Hay que decirlo No hay una mierda para hacer Pero no es que es fea No Tiene un cafecito Unos restaurantes Una ciudad bien típica Asiática chiquita Pero linda Limpita Bueno Limpita es un montón Vida Para los lugares del sudeste Estaba bien Estaba bien Pero de ahí no Todo esto es muy barato Para ir aclarando 10 dólares la noche 10 dólares la noche Y estamos yendo O no estamos yendo A los más baratos Con compartir baño y cuarto Nosotros no compartimos Entre nosotros sí Tampoco Cuarto cada uno 10 dólares sale Hospedarse en estos lugares La comida es baratísima La verdad que Lago Fue el lugar más barato de todos Y hay un lugar Que no me acuerdo como se llama Noi Bike Que van todos Miss Noi Le dejo acá en Google Pon Rent Bike Va estar re bien puntuado en Google No tiene redes sociales Y es un chico que Yo me enojé un poco Es belga Pensamos que era de Francia Pero es belga Te explica todo Vos llegas a crear una moto Te deja practicar Te enseña a andar en moto Si no sabe Agarra un mapa Y te explica todo lo que hay que hacer Para los alrededores Se toma el re tiempo Y es re barato Creo que valía 90 De allá Si o sea Te sale cuántos 5 dólares No Te voy a explicar por qué Me cayó mal O sea todo lo que dice Dari Es espectacular Está recomendado en todos los lugares Porque es belga No mentira No te gusta la belga? Igual no me gusta un poco La belga No 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 me gusta el humor Que tienen En Francia tampoco Ya escuché el chiste Pero no me da gracia No me da gracia No me da gracia Pero es como que Los franceses Y los belgas Bueno Me van a cancelar A vos te cayó mal Porque pensaste que eras francés Y no te gustan los franceses Pero después te entraste que era belga Y no quisiste soltar Y dijiste Ah no pero él ya no me cae bien Hicimos este loop en moto La verdad que no conviene cuando llueve Diluvio Fuimos a unas cajas que son muy lindas de ver Que no se veían Y después nos recomendaron un lugar Que es muy lindo Que también es como un encuentro de gente Hippie Guitarra Y no había nadie Estaba abandonado Y los maltrataron Y los maltrataron Y los maltrataron Listo gracias por seguirnos Es que sabes que pasa Hiciste un blog muy bueno de esto No un video de ¿Cómo se llama? De que tenemos De Youtube amor De Instagram De Instagram Vayan a seguirla solo en Instagram Que subí un video de un minuto Que explica mucho mejor Sabes que hay un tipo barriendo Si Que nos está mirando Y me da un toque de vergüenza Pará vida Te dedicas a esto No te tiene que dar tanta vergüenza No está bien Bueno pará Gordi Le explicaste para la mierda ese lugar Bueno el loop Pueden hacerlo La verdad Hay lugares del loop Las cataratas Y todo que está bueno Pero después El 80% es ir en ruta Con la moto Y yo no soy tan fanático De andar en moto por la ruta Si por caminitos Hay un mini loop Dentro del loop Que es como un sendero Que es lo más lindo Que es una hora Campos de robos Eso fue hermoso Miren lo que son estos caminos Pero estuvimos dos días Tiempo para los caminos Estuvimos dos días Te entiendo mi amor No hay tiempo a los caminos Pero lo pone Mientras se escucha nuestra voz Como si fuera radio Ahora está de moda Los programas de radio Y la gente hablando y los clips Los streaming Por eso Esto es lo que es un streaming Vida Lo que explicaste De que estaba abandonado No se entendió Era para dormir Era una isla Es un hospedaje Pero amor ¿Cuánto puede durar? Explica bien En un país menos turístico La gente quiere que sea un video express Vida no Bueno el loop vale la pena Si te gusta andar en moto Vale un montón La verdad el culo te queda en la miseria Después de dos días Se podría hacer en auto también Pierde la magia Pero se podría hacer Fuimos una aldea No explicaste lo más interesante Fuimos una aldea Que explicamos Explicamos Mira no podes tener tanta paja Si no no lo hagamos Fuimos una aldea Era buenísima la aldea Aprendimos un montón de cosas De plantación de café De tecitos Hay aldeas de plantaciones de café Y en algunas aldeas Como de gente Es que no se como decirlo Decirlo Oriundos de ahí Nativos de ahí Como que tienen con sus propias civilizaciones Hace miles de años Tradiciones y cultura Que no los conquistaron los franceses Ni nada No se es re loco Entonces Viven de una manera igual O sea todo muy lindo Pero la mujer trabaja La mujer hace las cosas de la casa Los hombres se quedan charlando Jugando a las cartas Los hombres pueden tener Las mujeres que se les canta Hasta 14 mujeres Es como decir Que lindo conocer nuevas culturas Pero la verdad es Es medio horror Tienen gurús Y un montón de cosas Usan plantas No van a los médicos normales Cuando la mujer queda embarazada Y pare Cuando la mujer da luz Se tiene que ir lejos de la aldea Tiene que pasar después una prueba Para volver a ingresar a la casa Y a la aldea Que tipo le ponen fuego Y la mujer tiene que contestar Si ese hijo es bueno o malo Si es malo Lo abandonan en el campo Lo dice que nunca nadie contesta Por eso las mujeres no dicen Es malo mi hijo Dicen es bueno Pero entonces tienen que pasar Por una cosa de fuego Para purificarse La mujer que acaba de parir ¿No? Que no va al médico Porque tiene el buro Ahora estás enojadísima con la aldea No, no Estoy diciendo las cosas Fuman pipa todo el día Los pipos Pero lo mío es más interesante Gordi No te dejaste terminar La mujer embarazada Un reel re lindo No, de la villa no dicen No, de la villa no dicen Pero cuando llegamos a Toloya Vas a haber subido el reel de la villa o no Después otra cosa Si vos querés casarte con una mujer Se la compras a los padres Con búfalos Con búfalos Porque allá no se va a borrar ¿Cómo consiguen los búfalos? Y te contestó No me acuerdo Te dijo que era hereditario de su familia Y vos te querés comprar una moto Borrás en búfalos Y vas y cambias 3 motos por una búfalos No, 3 búfalos por una moto No sé, depende de la moto Los búfalos son importantes ¿Y en cada casa tienen una cabeza de búfalo cortada o no? No, eso es si son de cierta tradición Que no les podés golpear la puerta Vida Por favor, nos mostró las cabezas Sí, pero no en todos Había algunas que dicen Vida, vida, please Y en las casas viven todas las familias Que son como 60 Viven 45 en una casa No entendés bien dónde está el cuarto con jacuzzi de cada uno Viven todos juntos No existe el jacuzzi No, no existe No, bueno, fue muy interesante Porque claramente es conocer otra forma de vida Que persiste Pese a que el mundo avanza Pese a que ahora Laos es un país Perdura Perdura Y persiste Insiste en continuar ¿No está bien dicho persiste? Sí Bueno, fue muy interesante Pero con cosas muy polémicas Para nuestra idiosincrasia Y nuestra manera de ver El hombre este que hablaba español Y es divino Se llama Capitán Cook Hablaba inglés Hablaba inglés Y español no hablaba Es un divino Que te explica todo Sobre la medicina natural Bueno, al final Vayan a ser la puta que los parió Estás el dos horas Todo lo que digo es una mierda Si todo el pariós Pero mira Nunca habló español Nada Ni una palabra Hablaba inglés Después volvimos a Paxe Y de ahí Nos tomamos Porque ahí habíamos dejado Cierra lo de la villa De la tea No, vos no tenés alguna cosa por decir No, ya está No conectaste con eso Sí, me reconecté Vean mi reel que todavía no me hice Pero para esta altura Ya voy a haber subido ¿Qué sé yo? Listo, no te enojes Bueno, y volvimos a Paxe Al lugar este maravilloso Con este belga divino Y agarramos nuestras cosas Y nos bañamos, gracias Salió muy económico hacer este look Hay que hablar de precio La moto sale 4 dólares 5 por día Sí Cargarle el tanque sale 2 dólares Se lo cargamos 3 veces en 2 días Entonces 8 dólares Más 6 Lo único caro fue en una cascada Tomamos un té y un café Que era precio internacional Eso fue el Van Praval amor Eso fue No Es la cascada que no se veía En el templo No amor, nos tomamos un café carísimo El café era carísimo Pero pará Pero no se veía la cascada ¿Por qué es época de lluvia? Todo esto que hicimos no se hace en época de lluvia De hecho En Laos, país Hay Porque aclara que hay una ciudad que se llama Laos En Laos hay muchos looks famosos para hacer Pero varios están cancelados directamente en la época de lluvia Porque es peligroso Taktek es un lugar al que la gente va a hacer un loop de 4 días Las carreteras estaban imposibles No se puede hacer, averigüen Después De Paxe Que nos tomamos un bus Nocturno Nocturno, no hicimos vlog de eso Ya hicimos pero de otro bus ¿Qué va a hacer? Mi canal de los cazadores de bus nocturno Con ese bus nocturno llegamos a Vientiane La capital Sí, capital Tenemos un hostel Re barato también Re barato 15 dólares La habitación privada Si no era mucho más Lo estoy llevando Bueno, nos fuimos a Vientiane La capital Mucha gente no va Es la capital más tranquila del mundo No parece que es una capital Claramente es la capital más tranquila del sudeste asiático Es un poblado Es un pueblo Tiene edificios Tiene cositas de capitales A mi me encantó ir a Vientiane Estuvo bien El hostel es súper barato Todo es muy barato Con pileta Gimnasio Todo, 15 dólares Extranjeros lindos Que se acercan a hablarle a tu pareja Y tu pareja establece una buena amistad Y dicen Mira son amigos con el pueraco Perfecto Lo sacando Ese detalle Que es muy lindo Y pintoresco Quiero decir algo tremendo de Laos Que es su historia Vamos a aprovechar En Vientiane Hay un museo Que es el museo de minas Que te muestran la historia tremenda de Laos Dari la sabe explicar mucho mejor que yo Nos vamos a volver serios para este momento Porque es muy grave lo que vamos a decir Sí Scott Visitor Center se llama el lugar Más que un museo de minas Es una fundación Que lo que hace es Ayuda, rejunta fondos Para ayudar a las personas Que le faltan un brazo, un pie O tuvieron algún accidente con las minas ¿Por qué? Porque durante la guerra de Vietnam Estados Unidos bombardeó Laos No un poquito Lo bombardeó mucho Lo bombardeó transformando Laos En el lugar más bombardeado del mundo Cayeron más bombas en Laos Que en todos los países juntos Que participaron en la segunda guerra mundial Para que dimensionen Durante nueve años Durante nueve años Lo bombardeó sistemáticamente Sí, doscientos setenta millones de bombas Y las bombas que usamos en los Estados Unidos Son bombas de racismo Que son unas bombas gigantes Que las tiran Y esas bombas se abren Y salen como si fueran pelotas de tenis Con cien bombas Como minas Y se calcula que de esas bombas El setenta por ciento explotaban en el momento Matando todo lo que estaba ahí Y el treinta por ciento O sea, treinta bombas Ponele por bomba Quedaban ahí Eso quiere decir que quedan Miles de millones de bombas Aún en Laos Sin explotar Y que la gente que trabaja en la tierra Y les pega Nenes que lo ven y piensan que son una fruta Lo agarra y les explota Dos o tres personas Tres personas Hoy en día Actualmente Que esto ya pasó hace treinta años Una cosa así Actualmente Las personas se siguen O muriendo O lastimando Son víctimas De que estas bombas Siguen explotando Y un dato tremendo Que es lo que lo vuelve incluso más duro Para mí No sé si más duro Pero Laos no estaba en guerra con nadie Era neutral No sé si era neutral Perdón Pero no estaba en guerra con Estados Unidos Solo estaba cerca de Vietnam Y Vietnam y Estados Unidos estaban en guerra Laos podría ser un punto estratégico para Vietnam Entonces Estados Unidos los hizo garompa Sí, sí Al día de hoy hay caminos que no se pueden ir Es muy dura Es muy dura la historia de Laos La gente en Laos es maravillosa La naturaleza La paz que se respira Las miradas de las personas Lo amables que son Un país que fue tan torturado Y sigue siendo tan torturado Entonces Si van a Vientiane Les recomiendo que vayan a COPE Que es este museo que te muestran Sí, lo mismo se puede hacer en Camboya En Camboya Hay varias cosas para hacernos Hay una ONG en Siam Rep De ratas Que lo que hacen es Entrenan ratas Porque las ratas pueden oler Donde hay minas Exacto O bombas que todavía no explotaron Lo mismo pasa en Laos Que las ratas y perros Creo que también No sé Porque de Vientiane nos fuimos 4 días a Luan Praván El lugar más lindo de Laos Ahí ya hay tren desde la capital Tanto van bien como a Luan Praván Ya hay un tren que hicieron los chinos Nuevo está perfecto Llegás en 2 horas En 1 hora a Luan Praván Que es también hay que decir La ciudad más turística de Laos La mayoría de la gente que va de turismo a Laos Va a Luan Praván Sí Pasa la gente Y nos va de grabar esto Luan Praván Luan Praván Gente está al norte Y es hermoso Fue de los lugares que más me gustaron de Laos Sí Estuvimos en un hotel muy hermoso Lo vamos a dejar acá Lesen Boutique Hermoso 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 Y hay una que es la más famosa Que es Kung Si O algo así Hay dos Pero Kung Si Lo que pasa es que como todos Fuimos en temporada de lluvia Que no es la época en la que ves linda ¿Pero por qué? Porque es tanta la cantidad de agua Que cae en todos lados Que el río acumula mucha agua Y viene un montón de sedimento Aparte que hay demasiada potencia Es todo muy marrón En época seca La que acá está mucho más chiquita Y el agua se ve celeste Eso es lo que nos dijeron Y eso es lo que vimos en fotos Cuando nosotros la vimos tan marrón Y dijimos esto no es celeste nunca Pero bueno Nos metimos pero en realidad No nos podíamos meter del todo Porque estaba medio peligroso Pero nos metimos igual Alquilamos una moto Las carreteras no están tan buenas Hay que decirlo No Pero hermoso ¿Cómo se dice? Los paisajes Los paisajes Hermoso Y después en Luan Prabang Está lleno de templos Hay un mirador precioso Que es templo también Que es templo Está lleno de templitos Yendo ese mirador hermoso Que tiene un montón de budas Después tiene el night market Que se come re barato y rico Después tiene un montón de lugarcitos Para ir a comer No comimos nunca en el night market No ¿Cómo sabes que es rico? Porque me lo dijeron ¿Quién? Micho una amiga Ah mira Fuimos a un par de restaurantes muy bien Sí y muy caros ¿Qué tenemos para decir de Lavos? Yo a Lavos le voy a poner Escuchen Del 1 al 10 le voy a poner un 10 Y voy a justificar mi respuesta Un 8 Yo le pongo un 8 Bueno Un 8 para diferentes Es que sabes que pasa Subí mucho la vara con Vietnam poniéndole un 7 Primero justifico mi respuesta y después justifica la voz Sí, 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 sí Yo me voy de la mirada No te preocupes La voz me costó No voy a decir que no Es un país muy precario En el que ves realidades duras O duras para nosotros Ves como vive la mayoría de la gente Para mí Para mi visión occidental Para mis privilegios Para mi situación Ves mucha pobreza Pero La gente Es tan amorosa Son tan Suaves Tan Hostiles Hostiles No Son Pará amor Dejame Tan honestos Todos te saludan Te miran con esos Ojitos Marrones Me emociono con la voz Me emociona Me toca fibras La voz Para mí fue de lo más lindo de este viaje Con los orangutanes y la selva Y Guili y Te Es de lo que Más me llevo De todo este viaje Malasia Más que Singapur Más que un montón de lugares Por eso le pongo un 10 Porque Para mí es una lección De que Un país Que ha sufrido tanto Que ha vivido El horror El terror La guerra Sea tan amoroso No sé A mí me enseñó humildad Me enseñó respeto Me enseñó profundidad Me enseñó un montón de cosas La voz Yo ya no puedo amor Después de esto Después de que lloraste Todo Qué mierda voy a hacer Me dejás la vara allá arriba Bueno Muy vestido A mí me gustan los lugares con playas Claro Lo tiene Pero después Todo lo que vos hiciste No amor La verdad que quiero cerrar el vlog con vos llorando Siento que en el momento de rating Es para irse arriba Laos me conquistó Y además que Yo le pondría un 7 igual que Vietnam Ponele Le quiero poner la misma puntuación No, a Vietnam podés comparar Laos y Vietnam No, uno compare Le puse los mismos puntos Nada que ver Nada que ver Es que hay lugares que me parecen 3 puntos mejor que Laos en el mundo Si yo le pongo 10 Bueno, pero es la experiencia también Es lo que te enseñó el país Es lo que aprendiste a su gente Pero la pasé como al orto en donde La pasamos para el orto porque tuvimos muy malas experiencias Y porque no queríamos gastar plata Si querés gastar 20 dólares por noche Mirá, que no te estoy diciendo que es mucho Vas a lugares espectaculares Nosotros queríamos lo más barato siempre Vida Bueno, la verdad que cerraste muy arriba Y yo sí siento que Aparte no puedo contradecir nada Porque te hizo llorar Siento que ya tenés la verdad de tu lado Para mí no es para un 10 lados, perdón Pero después Lo mismo que Vietnam, Dari A mí Tancoc me gustó mucho Yo no vi ningún lugar de Laos Tuvo un lugar tan lindo como Hoiang, Ponele Lo Amprabá es hermoso Amprabá Ay, pero el ruido, el caos No, sí, hay algo de la cena Las bocinas El cocoliche No, hay cosas en las que me parece mejor Una y cosas en las que me parece mejor Otro Pero en ambos casos me parece superior Tailandia Y en ambos casos me parece superior Indonesia Y si le pongo 10 No le puedo Ay, no puedo ver algo mejor No, porque 10, el 1 al 10 es el límite Para mí Tailandia también es un 10 Indonesia también es un 10 Y Laos es un 10 Pero entonces para vos, Laos Vietnam es un 8 Pero Laos Laos para vos es igual que Indonesia y Vietnam No Para vos, Laos es igual que Indonesia y Tailandia No Decime, decime No, de verdad siempre cuando hay que puntuar No, es que no tiene lógica los puntos Escuchemos una cosa Para vos, Laos es igual que Tailandia Para vos, Laos es igual Entonces no le podés poner los mismos puntos Porque como diferencias Pero no es lo mismo Laos y Vietnam y le ponés los mismos puntos No Tiene que ver con la experiencia En calidad En calidad El promedio en ambos para mí da 7 Pero para mí es mejor En calidad de qué Pero para mí Tailandia es mucho mejor que Laos Para vos no es mucho mejor Tailandia Tiene lugares increíbles y también le pongo un 10 a Tailandia Pero por otro motivo Pero entonces para la gente mira y dice Ah, para Sol, Laos y Tailandia es lo mismo de bueno No Sí, si los dos tienen 10 es lo mismo de bueno Para mí Vamos a hacer votación la gente Entiende cómo A ver Para mí Tailandia es mejor que Laos Indonesia es mejor que Laos Por ende, si yo tuviera que votar a Tailandia Y a Indonesia le pondría más puntos Bueno, entonces como Laos le ponés un 7 Sí Yo le pongo un 10, punto Sí, está bien Este fue nuestro itinerario por dos semanas en Laos Que no hicimos, pero hagan No, mentira Sí hicimos Dari Que la gente comente ¿Qué? ¿Qué va a comentar la gente? Comenten, no se entiende el sistema métrico que utiliza Sol Gacheto O comenten Sol Gacheto te banco un montonazo Qué ganas de llorar poniéndole 10 a un lugar Soy de pisi, gordi, vos sos triple tauro Esto es muy distinto Comenten cualquier cosa porque necesitamos que la gente comente para que estos videos lo vea más gente Porque queremos ser como Marley que viaja por el mundo, nos pagan y tienen productores Queremos ser los Luisitos comunicas Pero sin hacer todo lo que hace Luisito comunica que está buenísimo Gracias gente por seguirnos Gracias, los amo Los amo Chau